Agua plena, Water Yoga, Hidroterapia. La hidroterapia es sumamente placentera y eficaz para aliviar dolores crónicos. Cada cuerpo es único y responde de distintas maneras. Pero con nuestras técnicas de masajes en el agua y ejercicios, los resultados son los mismos. Una mayor calidad de vida. Teléfono 011-4672-3548. Agua plena, Water Yoga, Hidroterapia. Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!